El Papa Francisco determinó la expulsión del sacerdocio de un cura chileno que se encuentra bajo investigación en un caso de abuso sexual contra menores, informó el Arzobispado de Santiago en medio de un creciente número de denuncias que han sacudido a la Iglesia Católica Romana. En un comunicado difundido en su página web, el Arzobispado de Santiago dijo que el Papa habría decidido la dimisión del Estado clerical y la dispensa de todas las obligaciones vinculadas a la ordenación del sacerdote Cristian Pretz. La decisión fue tomada por el Papa el 12 de septiembre y que es inapelable. Pretz fue líder de la Vicaría de la Solidaridad en Chile, una rama católica conocida por la defensa de los derechos humanos durante la década de 1980, cuando gobernaba el ex dictador Augusto Pinochet, bajo cuyo mandato más de 3.000 personas murieron o fueron desaparecidas.